Toda la gente aquí habla mal La hora del recuerdo en los años dorados del rock and roll Pero nada más puedo soñar Pénsame en vos, como amar de verdad Viste a Dios, como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo Todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pénsame en vos, como amar de verdad Como un triste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo Todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pénsame en vos, como amar de verdad Como un triste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Cosas por las que uno añora Cosas thingam Cosas es super MeND tweets Totos le trajan de amor